¿El cuerpo siente o percibe una diferencia entre 15 grados bajo cero y 25 grados bajo cero? ¿O llega un momento donde, por supuesto, dentro de todos los cuidados que ustedes tienen que mantener, o no? Digamos, ¿hay una sensación real? Sí, la sensación es real. El tema es, vos tenés un periodo de adaptación, ¿no? El cuerpo se va adaptando a medida que nosotros estemos en verano, y más o menos 20 días, 25 días, vos te empezás a adaptar a esta temperatura, y a medida que se va haciendo invierno, eso se va acelerando, adaptarse más y acostumbrarse al frío. Pero la cosa se complica cuando hay viento, porque por ahí es un frío seco, por eso se le dice desierto blanco a la Antártida, porque en realidad la humedad es muy baja. Pero cuando el viento está como está ahora, el tiempo de exposición no puede ser más de una hora fuera para realizar trabajo, y bueno, obviamente con toda la ropa de alta exposición, el frío, ¿no? Así que se da esa situación. Sí, Humberto, disculpa, quería saber cómo iban a festejar ustedes allí en la base, el día del amigo, porque creo que tenemos allí dando vuelta un amigo tuyo, que está conectado. No me digas. Sí, porque bueno, a la distancia sabemos que van a festejarlo de alguna forma con el grupo que ustedes tienen allí compartiendo la Antártida, pero sabemos que en el suelo nacional también tenés muchos amigos, y me parece que Adrián anda dando vueltas por ahí. Acá estamos, acá estamos en contacto, viéndolo al compañero Humberto, que es topa maya, comandato vos. ¡Saludalo! ¿Qué hace, loco? ¿Cómo andas? Tengo mucho brillo arriba de la cámara, debe ser, este... Mira, sinceramente, me preparé para este momento un poco. No. ¿Me vas a hacer llorar vos? ¡Eh! Bueno. Bueno. No, por favor. ¿Cómo se conocieron, cuente? Cháven un poco entre ustedes, hagan de cuenta que no están saliendo al aire. ¿Cómo se conocieron? ¿De dónde son amigos? Y este loco es amigo mío, como otro más que se llama Marcos, y bueno, tengo una promoción completa, en realidad somos todos hermanos, la promoción 71 de la Cuerda de Suboficiales, que nos juntó allá por el año 92, ya hace 31 años de eso, y bueno, de esa promoción que regresamos y que nos juntamos, y que, bueno, gracias a la tecnología nos mantenemos muy en contacto, bueno, hace 31 años. Y bueno, con Adrián justamente hemos pasado momentos muy duros, y buenos también, obviamente. Y bueno, es un hermano, un hermano realmente de lo que uno puede considerar que tiene cubierta la espalda en la situación. Te cuento, Humberto, que Adrián... Así como un montón más, ¿no? Toda la promoción. Te cuento, Humberto, que Adrián está descansando unos días con familiares en Paraná, y paró un toquecito ahí de la juntada que tenía con la familia para conectarse con vos. Así que, Adri, mándale un saludo a Humberto, hablen entre ustedes, contale un poquito lo que te emociona a vos, ¿no? También. No, por favor. Bueno, Humberto, como te dije, me preparé para este momento, me acabo de cortar el pelo hace media hora, para ser bien produciente, para verte a vos. Obviamente que también me afeiré. Y sí, estamos en Paraná. Gracias a la tecnología, como dijo Humberto, no estamos tan a la distancia como era antes, ahora la tecnología nos mantiene en contacto, así que en grupos de WhatsApp y demás, como él dijo, en el año 92 nos conocimos, y bueno, y esta carrera nos ha acompañado todos estos años de vida, y nos ha hecho conocernos entre nosotros, familias, y bueno, yo, sinceramente, como le he dicho, y lo voy a aprovechar ahora en televisión para decirle que estoy muy orgulloso de todos los logros que ha tenido Humberto, hemos arrancado la carrera siendo de una misma especialidad, de comunicaciones, y él con un anhelo desde siempre, desde siempre, ¿cierto? por hacer algo más en lo que es la Fuerza Aérea, en lo que es la parte de comando, y bueno, logró ser caparacaidista, logró ser para el rescate, estudió para ser profe de educación física, en medio que se fue a la Antártida. Qué loco. No se fue a la Antártida, estaba estudiando. Qué loco, bueno, vos sabés, muy, muy contento. Mientras lo está diciendo, se nos emocionó Humberto, así que los queremos saludar a los dos, darles las mil gracias por haber estado con nosotros, despídanse, mándense beso y abrazo, y bueno, algún día ese abrazo se lo podrán dar personalmente. Humberto, ¿sabés que te quiero mucho? Me encantó que me hayan convocado para estar estos minutitos con vos. La verdad que me puso muy, muy contento cuando me llamaron. Así que, y como siempre, un gran abrazo a la distancia.